Hola viejo, dime cómo estás Los años pasan, no hemos vuelto a hablar Y no quiero que te pienses Que me he olvidado de ti Yo por mi parte no me puedo quejar Trabajando como siempre igual Aunque confieso que en mi vida Hay mucha soledad En el fondo tú y yo somos casi igual Y me vuelvo loco solo con pensar Quizás la vida nos separe cada día más Quizás la vida nos aleja de la realidad Quizás tú buscas un desierto y yo busco un mar Quizás que gracias a la vida hoy te quiero más Hola viejo, dime cómo estás Hay tantas cosas que te quiero explicar Porque uno nunca sabe Si mañana esté aquí A veces hemos ido marcha atrás Y la razón siempre querías llevar Pero estoy cansado Pero estoy cansado No quiero discutir En el fondo tú y yo somos casi igual Y me vuelvo loco solo con pensar Quizás Quizás la vida nos separe cada día más Quizás la vida nos aleja de la realidad Quizás tú buscas un desierto y yo busco un mar Quizás 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 Que gracias a la vida hoy te quiero más Quizás La vida nos separe cada día más Quizás Quizás La vida nos aleja de la realidad Quizás 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 Tú buscas un desierto y yo busco un mar Quizás Quizás Que gracias a la vida hoy te quiero más Hola viejo, dime cómo estás Quizás Los años pasan y no hemos vuelto a hablar Y no quiero que te pienses Que me he olvidado De ti Quizás 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 ceğ Quizás Quizás bei Quizás Seg subscriptions Como Quizás 关火 Quizás Chamas copyright Quizás convicted syllabus كون Busca ones